¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, algo rápido, ¿ok? Porque me voy a poner a sudar Y no quiero ir toda sudada a la fiesta ¿Qué tienes? ¿Algo básico, qué? A ver, esto ¿Qué cosa? ¿Te compraste el Apple Watch? Genial, amiga ¿Qué número? Súper antiguo No sé que tengo el último Creo que hubieras podido Ahorrar un poquito más Y puedes comprarte El último modelo, al menos, ¿no? No, no es algo O es algo, bueno Si opinas así Ahora entiendo ¿Por qué estás con tu novio? Todo tiene sentido En fin Cosas de la vida Cuidado, cabrón Ahí está, ¿qué más quieres? Ay, encima Yo tengo que pensar y verlo Ok, ok O sea, es que tú necesitarías Demasiado de todo Pero A ver Te voy a poner un poco de tinta Para que no se te salga Tinta para que no se te salga O sea, esto Contame Ok, no quiero manchar mis dedos con tinta mía Así que, comienza con tu yema del dedo sexy Tata Tata Hasta con tus dedos Rápido Porque si no se te van a quedar los puntos de la tinta Ahí pegados Ay, sí, sí, sí Álvaro, rápido Tata Ya veías, te quedo Más rápido, más rápido Bueno, te voy a pasar un poco de los polos estos que tienes Tienes que darle un cambio a esto Porque no creo que sea tu tono Por eso quedas siempre más blanca De lo que es Y pareces como gasparín Creo que le bajo un poquito Más o menos Me está oliendo la espalda Ahora va a venir tu novio por nosotras No va a venir por nosotras ¿Cómo por qué? ¿Cómo que vamos a encontrarnos? O sea que el vivo más cerca A la fiesta Y que tiene Tiene que recogerte Eres un novia Mía ¿Qué te pasa? Tienes que poner los límites Creo, ¿no? En fin Felizmente no estuve con él ¿Cómo que a qué me refiero? Si sabes que tu noviecito se moría por mí Pero nada que ver Yo que me voy a fijar en él Y ahora con más razón Imagínate Ni te recoge O sea Y bueno No hay forma No hay forma Pero mi recomendación es que vaya poniendo límites O sea Entiendo que iba más cerca a la fiesta Pero Y O sea Tiene carro ¿No? No tiene carro Bueno O sea Que gasten su taxi Al menos Amiga Por favor Por favor Por favor No hay nada de malo Ok Amiga Acá unos meses Pues Me vas a decir Otra cosa Y te vas a acordar en mí Que ya te puse Ahí Los límites Pero Cada quien Con su pareja Vení metí Yo no estoy con él Ni nada Pero ¿Qué quieres saber? A ver Abajito también Si te conté Todo Y tú eras La que estabas Arrastrada por él Yo te conté Que él estaba Atrás de mí Todo eso Era demasiado Obvio Hasta me invito A salir Y nada Pues A ti te gustó Y bueno Como soy Una gran amiga Dije Obvio Jamás Voy a querer Nada con él Así que Al menos Tú pues Tú tienes que estar Con él Aunque voy a querer Nada con él Pues dije Ok Ok Tú das Más o menos Para esa talla Así que Como que les hice De copido De copido Tan buena amiga Como siempre Si lo sabías Te conté Hasta te mostré Los mensajes Que él me mandaba Ay amiga Tienes muy mala memoria Así que Puedes decir que Fue un regalito De mí Para ti Ay Los hombres nos regalan Amiga Bueno Bueno ok En eso pensamos Un poquito De diferente Ya entendí Que no nos va a recoger Ni nada Cero caballeroso Pero No va a dejar No es mía Espero que me deje Al menos En mi casa O sea Yo como tu mejor Mía Best friend Forever Tienes que dejarme Al menos En mi casa Tampoco te voy a dejar A ti O sea A mí No me voy a dejar A mí O sea Voy a tener Que buscar Quien me deje En mi casa Es que no me voy a ir sola La cosa mía Qué horror Ay no Qué estrés Amiga No pensé Eso en verdad Cuando decidí venir Y todo O sea Estoy acá Como no sé Me maquilladora Encima tengo que ir allá Pagar mi taxi También Porque Tú Ay no sé Hubiera ido de frente A la fiesta Y punto Qué estrés Todo esto Sinceramente Perdía mucho tiempo Acabando contigo Ah tu boca Sí Estoy súper molesta No pensé Que esto iba a ser así Es que voy a tener Que hacer lo que no quería Voy a tener que hablarle A mi ex Para que me recoja Sino que me voy a dejar O sea No quiero con nadie De la fiesta Estoy yendo Para divertirme Y punto Ay no No quiero irme sola Como voy a ir sola Súper tarde Y todo No hay forma Y tú ni siquiera Vas a ir A dejarme en mi casa O sí Porque tú Vives Súper lejos No sé ni cómo Yo he venido acá Me he puesto en peligro Mi vida Vaya amiga Ni más Perdón Ni más Vengo acá Me he arriesgado Estoy súper molesta Pero bueno Ya Ya vamos pues Porque igual O sea Prefiero llegar temprano Y irme temprano Porque Aún estoy pensando Se voy a tener que llamar A mi ex Eso no Así que Vamos una vez Y por último Tú me dejas Pues si ya ves Con quién te vas tú Al final A ver si tu noviecito Te quiere dejar A las finales O va a querer Que te vayas sola Qué horror Que noviecito Tienes Vamos Ok